El embajador de Tailandia en México y representante de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático que agrupa a seis países, estuvo en Guadalajara. Indicó que en los últimos cuatro años, las exportaciones entre México y la asociación han aumentado 44%. En Jalisco, se reunió con el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, y acordaron crear una agenda de intercambio en diversos ámbitos. En los próximos meses, se lleve a cabo una reunión con embajadores del sureste asiático y que pudiera hacerse aquí en Guadalajara. Estamos hablando de la representación de seis países y a partir de esto, desprender una serie de actividades que seguramente ya lo haríamos con la participación, con la presencia de la representación del gobierno estatal y que a partir de esa coordinación pudiéramos impulsar una serie de actividades que nos ayuden a impulsar a Jalisco y a Guadalajara como una opción de negocios para los países del sureste asiático. Entre Tailandia y Jalisco, ya existe intercambio comercial. Se exporta tequila y el Estado importa autopartes, látex, partes electrónicas, joyería, vestido y arroz. Con imágenes de Carlos Mendoza para Milenio Noticias, Montserrat Mauleón Li.